Hola Amelia, feliz aniversario, el primero de tu nueva vida, una vida libre del humo y de la esclavitud del tabaco. Y estoy segura de que no vas a volver a tu vida anterior, porque de tu curación te la has trabajado y mucho, y ese esfuerzo tiene que dar sus resultados. Uno de los privilegios de entrar en el programa Quien Dijo Miedo es haber conocido a personas como tú, una persona fuerte, luchadora, que si se tropieza se vuelve a levantar. Una persona generosa, con su tiempo hacia los demás, siempre dispuesta a ayudar. Una persona empática, siempre sabe ponerte en el lugar de la otra persona y decirle lo más adecuado, lo mejor. Buena comunicadora, una persona modesta. Debo decir varias veces que tú no eres ni has pretendido ser modelo para nadie, pero para mí lo has sido y lo sigue siendo. Cuando comencé las terapias online, tú acabas de dejar el tabaco, acabas de empezar a dejar de fumar, y yo todavía estaba fumando. Y para mí siempre ha sido mi punto de referencia y mi modelo a seguir. Por todo ello, gracias Amelia, muchísimas gracias y felicidades.